Hola a todos, continuando el tema de creación de subensamblaje personalizado vamos a hacer un subensamblaje muy básico que es un Basing Lane aunque ya lo tenga visible 3D, le vamos a mostrar como se crean estos tipos de subasambles por medio del programa SubAssembly Composer que estos son los que llamamos subensamblajes dinámicos porque pueden ser modificados unos parámetros unos parámetros que hayamos configurado también vamos a hacer igual como vamos a colocarle a cero tal cual como está acá le vamos a colocar todos los links que tiene acá, los puntos si hay todo igual como está acá para que vean como se crean estas como se configuran estos subensamblajes para crear estos subensamblajes se hacen fuera del programa Civil 3D que es un programa auxiliar que se llama SubAssembly Composer ese programa se tiene que descargar o si ya lo tienen cuando lo instalaron se instaló lo van a encontrar en la barra de herramientas acá SubAssembly Composer bien, ahora explicando brevemente que consiste esto tenemos 5 pantallas acá muy esenciales que son el Toolbox que es la barra de herramientas donde tenemos geometrías básicas avanzadas y geometrías auxiliares la diferencia entre estas y las anteriores es que esta no se muestra en el resultado final del dibujo es decir que no se muestra en el Civil tenemos el flujo de trabajo aquí podemos ordenar las geometrías podemos poner un comando de decisión un switch podemos colocarle parámetros de herramientas de definición de variables y mensajes donde tenemos parámetros de salida, definición de variables, configuración de variables definición de puntos de ensamblaje y nos puede mostrar hasta un mensaje de error si nosotros lo configuramos todo esto lo vamos a programar nosotros tenemos el FlowShark que es el diagrama del flujo acá está en las propiedades se nos va a ir mostrando todas las variables que podemos las propiedades que tienen todas las geometrías todos los elementos que le vayamos ingresando a nuestro SubAssembly en Preview vamos a ir observando como va quedando nuestro SubAssembly ahora muy bien esta parte de acá abajo es una muy importante que es el ajustes y parámetros acá hay diferentes elementos que vamos a ir viendo a través de los videos que vayamos haciendo donde tenemos acá aquí le podemos asignar el nombre una descripción le juntamos un archivo de como de ayuda o referencia y la imagen que se muestra en el Civil se la cargamos un PDF los parámetros de entrada y salida que hay varios también vamos a ver los parámetros del destino en estos solamente hay tres que son las superficies elevaciones y desplazamientos configuración de Super Elevation puntos de pivotaje y los mensajes de error brevemente explicamos esto acá vamos a empezar con el primer elemento en la creación de nuestra base en ley para ello vamos a realizar primero un punto que se va a llamar punto 1 le vamos a asignar un código siempre tiene que estar entre comillas el código para que pueda ser válido le vamos a dar código acá para que salga mostrando tipo de geometría delta x delta y porque lo vamos a usar como origen desde donde desde el origen no se va a desplazar a ningún lado porque va a estar sobre el origen y desde este punto luego lo vamos a usar como punto de enlace de los demás puntos que siguen volvemos a ingresar otro punto a este punto la llama punto 2 su código va a ser ya lo tengo anotado por acá etw se muestra ahí va a tener un desplazamiento el tipo de desplazamiento que va a tener aquí hay diferentes tipos de desplazamiento para este para este elemento que estamos desarrollando vamos a usar una pendiente y delta x que no es más que tiene un parámetro de pendiente y un parámetro de distancia en el sentido de las coordenadas y de las coordenadas x ahora bien este valor si se ingresa manualmente como vemos acá podemos colocarla acá 5 metros y se va a correr se va autorizando automáticamente acá la podemos poner 5 si ahora bien el detalle acá es que necesitamos colocarle parámetros de entrada para que luego los usuarios que somos nosotros podamos modificarlos dentro del programa 3D para ello hay que colocarle parámetros de entrada y salida antes de colocar estos parámetros de entrada ya tenemos que activar la opción una de estas dos opciones para que el ensamblaje que vayamos a crear tenga la posibilidad de crearse tanto para el lado derecho o izquierdo si a la hora de guardarlo si a la hora de guardarlo lo colocamos en ninguno solamente se va a dibujar para el lado que nosotros queremos para poder activar las otras dos opciones tenemos que colocarlo solamente en una de estas dos preferiblemente la del lado derecho para que sea activado este elemento puede ser dibujado tanto para el lado derecho tanto como la izquierda le damos en creación de parámetros nuestro primer parámetro va a ser un parámetro de número tenemos acá para integer y doble integer para números enteros números enteros y dobles para números decimales primero vamos a colocar números decimales y este se va a llamar se va a llamar el primer parámetro se va a llamar quit que es el ancho este ancho predeterminado que va a tener el programa va a ser 3,60 este es el código del parámetro este es el código del parámetro y este es el nombre que se va a mostrar en el programa podemos colocar también el mismo en este caso es el mismo quit el segundo parámetro que vamos a usar es la pendiente que es slow antes de colocarle el nombre a la pendiente tenemos que determinar qué tipo de parámetro va a ser este parámetro va a ser grados en porcentaje y lo hacemos antes si primero le colocamos el nombre y luego le especificamos el tipo se nos va a borrar el nombre que le damos escrito siempre primero tenemos que escribir el tipo y luego tenemos que especificar el nombre del parámetro slow la pendiente va a ser por defecto 2,2 la vamos a sacar igual a acá slow y vamos a crear una vez otro parámetro que es el espesor dem 0.20 un punto muy importante acá de continuar es que los nombres de los códigos se tienen que siempre colocar escorrido sin espacio y el nombre que se va a mostrar el display name si se lo puede colocar espacio o podemos colocarle ancho de calzada o lo que queramos en inglés o en español como sea acá de este lado no este es el código el que va a buscar el programa para colocar el valor por defecto que es esta columna que tenemos acá para ello vamos a el tipo de geometría va a ser slow delta x como ya especificamos ahora bien va a partir desde el punto 1 y la pendiente va a ser colocamos acá el código que tenemos el mismo código tiene que ser exactamente el mismo código y no lo colocamos el mismo por cualquier error que tenga no se va a dibujar nos va a mostrar un error que es este punto rojo tiene que estar tal cual como se muestra en el parámetro escrito tiene que estar acá para que pueda ser aceptado en el delta x igual le vamos a colocar el código del ancho si aquí lo tenemos y aquí podemos ver que si vamos cambiando este valor 10 se va a ir modificando y lo colocamos aquí menos 10% se va a ir modificando vamos a ver como estaba y 26 perfecto 2 bien queda así perfecto ya tenemos este problema acá le quitamos el link la línea el enlace lo podemos quitar o colocar como quiera en este caso lo vamos a dejar porque para el elemento que estamos creando lo necesitamos le vamos a asignar a esta línea también de una vez el código el código es para este elemento top colocamos coma y le agregamos otro código más pave y se nos va a mostrar acá de una vez los dos códigos vamos a agregar otro punto más este elemento va a ser se va a llamar e from subbase y se va a llamar este punto va a partir va a ser del elemento tipo delta x y delta y va a partir del punto 1 y se va a desplazar el espesor hacia abajo en este caso va a ser el comando dengue ingresamos acá ven que se va hacia arriba que vamos a hacer para contrarrestar el espesor le vamos a colocar antes del comando dengue le vamos a colocar un negativo y se nos invierte el sentido el link por ahora se lo vamos a dejar así sin nombre sin código bien y vamos a agregar otro punto más acá perfecto este punto lo vamos a llamar e e t w punto subbase perfecto este punto va a ser del tipo delta x delta y y va a partir del punto 2 igual que el anterior menos el espesor de acá perfecto ahora otro elemento que vamos a usar acá va a ser el link que es un enlace un enlace entre quienes entre el punto 3 y el punto 4 punto 3 punto 4 listo este va a llamar el nombre de datum pisos subbase datum datum coma dos códigos va a tener como se muestra acá dos códigos separados datum coma subbase es decir que puede ser llamado de los dos elementos está bien lo dejamos así perfecto por último le vamos a agregar a este elemento el shake las formas a este shake lo vamos a llamar pave 1 perfecto aquí no hay que abrir los links que componen las formas son todas estas cuatro líneas que tenemos acá ya sea podemos seleccionarlas escribirlas acá o simplemente si es una forma que el cramador reconoce seleccionamos aquí y automáticamente reconoce todos los links que conforman las formas según las que indicamos ahora bien ya este está terminado le vamos a colocar un nombre pave 1 a este no le vamos a colocar ahora una imagen porque no no la tengo lista pero próximo ejercicio vamos a ir profundizando más el tema del programa listo vamos a dar un pave 1 vamos a darle guardar vamos a guardar en escritorio vamos acá el nombre pave 1 cerramos el programa que vamos a hacer acá vamos a borrar esto y vamos a ingresar nuestro propio ensamblaje creado para eso vamos acá al final ya yo he creado varios lo voy a borrar en la paleta vamos a borrar estas paletas para mostrarles como se hace esto desde el precio vamos a importar vamos a hacer una nueva paleta que se va a llamar personalizados bien a esta nueva paleta le vamos a colocar un nombre arriba que se va a llamar igual personalizados personalizados perfecto le vamos a agregar un separador listo ahora bien que vamos a hacer acá vamos a seleccionar la aleta de la barra importar su asamblaje vamos a buscar la hemos puesto en el escritorio aquí está abrir ok aquí aquí lo tenemos aquí lo tenemos como un refresh para que se nos muestre algo allí aquí en tal caso si hubiésemos creado una imagen se nos muestra acá pero como no creamos una imagen no nos muestra el dibujo predeterminado que ya hicimos bien bien aplicamos acá nos sale tal cual lo mismo del el base in line que ya tiene el programa pero esto está hecho por nosotros y que hacemos acá la sinón al lado derecho igual aplicamos acá vamos al lado izquierdo aplicamos acá y es tal cual idéntico al que tiene el programa solamente le hicimos como ejemplo para que vean cómo es cómo consiste el programa tienen las mismas funciones que podemos modificar acá como pueden ver la pendiente todo igual acá bueno hasta ahora este video espero que les haya gustado si les gusta se pueden inscribir en el en el canal también si tienen algún subesamblaje que quieren personalizar que quieren que haga que me lo hacen enviar al correo que está aquí está en la parte inferior derecha ¿sí? luego me hace llegar un plan un croquis o como quieren que sea el subesamblaje capaz lo preparo y después lo monto en internet también y así se va haciendo un poco más interactivo la temática de los subesamblajes personalizados bueno muchas gracias y nos vemos en el próximo video